Solamente durante 2009 y 2010 incorporamos 15 unidades de cero kilómetro, las primeras 5 de ellas este año, con servicio de aire acondicionado para transporte urbano de pasajeros por un monto superior a los 8 millones de pesos. Entre 2005 y 2010 incorporamos un 60% más de flota operativa en servicio, siempre con unidades de cero kilómetro. Las inversiones que presentamos hoy y las que vendrán en 2011 y 2012 contribuyen y se enmarcan desde el transporte urbano de pasajeros a la realización exitosa del Plan Estratégico Posadas 2022, brindando accesibilidad a obras fundamentales y vinculantes para los misioneros como lo son el Centro Cívico, el Centro del Conocimiento, la Bahía del Brete, el Parque Industrial o el Puerto Nuevo, por solo mencionar algunos hitos de nuestra ciudad de Posadas. Nosotros hoy estamos presentando la finalización de un primer tramo de un plan de inversiones que tiene como objetivo la renovación del 100% de la flota de empresa Bencivenga durante los próximos 5 años. Básicamente vamos a presentar las inversiones que hicimos durante los años 2009 y 2010 que superan los 8 millones de pesos, incluidas las primeras unidades con aire acondicionado para el sistema de transporte urbano de pasajeros de Posadas. Tenemos pensado integrar durante el año que viene como mínimo 6 unidades más y así progresivamente hasta alcanzar el objetivo que es la renovación total de nuestra flota. Las matemáticas son inexorables y nos dicen claramente que solo el 10% de las empresas familiares logran transitar con éxito el paso de la segunda a la tercera generación. El otro 90% de las empresas cambia de propiedad o simplemente desaparecen. Son tres vías posibles de las cuales nosotros elegimos la más difícil y con menor probabilidad de éxito. La pregunta natural que surge es el porqué de esta decisión. No se trata de un mandato familiar, tampoco tenemos vocación por las dificultades y el riesgo. Somos conscientes que de más de 130 familias y 3 millones de usuarios al año dependen de cada decisión que tomamos y de cada riesgo que asumimos. La respuesta es muy clara y sencilla. Somos transportistas y estamos muy orgullosos de serlo. Por eso quisimos convocar a todos quienes hacen posible Empresa Bencivenga hoy aquí. Básicamente son coches con cartelería electrónica, equipados con aire acondicionado para servicio regular de transporte de pasajeros y mayor capacidad de carga y mayor comodidad por supuesto para los usuarios. Vamos a seguir trabajando por el momento con nuestras líneas que son cuatro y eventualmente vamos a ir adaptándonos y buscando obviamente satisfacer la demanda del mercado de la ciudad de Posadas que crece constantemente. Bueno, para nosotros ha sido altamente positivo incluida la crisis del 2001 que tuvo efectos devastadores para todas las empresas, la nuestra incluida, pero el balance es netamente positivo. La prueba está en que entre los años 2005 y 2010 Empresa Bencivenga incorporó un 60% más de flota operativa en servicio siempre con ómnibus cero kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!